¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Sí, a hoy sí, ya directamente vamos a por el... A por el... De tipo psíquico. Esperaos. Me voy a desviar solo por aquí, aunque creo que ya lo había cogido. Sí, el objeto. Así que, nanay de la china. Aquí se pueden hacer bocatitas. Tú, 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 tú. Sí, 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 sí. Esto me mola muchísimo, tío. Que se acuerden de los Pokémon iniciales, cómo fue. No sabía que esto se podía subir. Pensé que era un edificio. Ah, mira, aquí será el enfrentamiento. Vale. Vale, onda certera. Me viene bien. Pues vamos a hacer el examen. En todos los gimnasios debería haber aquí encima un Grimmie Haul. En todos. Ya, por... Por cojones. Aquí estamos. Aquí estamos. Uh, Mencía. Milu. Gallena me ha chivado que este es el último gimnasio que te falta por superar. Estoy segura de que lo tienes en el bote, vamos. Como que me llamo, Mencía. Si la super... Te tienen fichado por algo, será? Creo que voy a ir a buscarla. Y así te animamos las dos juntas. Que la cosa se lo merece, oye. Espero que te resulte un combate productivo, tanto para ti como para los espectadores. Pero yo pensé que ibas a querer luchar, amiga. Que hago en amar. Vamos a registrarnos. Tututututu. Pueblo el forno. Te llamas Milu. Debe inscribirte. Si quieres desafiar al gimnasio del Tully, debes aprobar el primer examen. El examen es hacer ejercicio para ganarte el aprobado. Vas a tener que hacer frente a ejercicio emocional diseñado por la propia Tully. Sale al área de ejercicio y habla con la chica del chándal negro. Te explicará las reglas. Está justo a la izquierda del gimnasio según sales por la puerta. A ver. Que yo me entere. Según sales del gimnasio, a mano izquierda. O vamos a ver. Kendra. Hey, no matillo. ¿Qué tal la vida? ¿Te va la vida? Bienvenido al ejercicio emocional. Por fin. Supongo que te has preguntado que se le ha perdido a la profe de combate en este gimnasio. ¿Trabaja de instructora? A ver, ¿cómo te explico? Resulta que Tully y yo somos amigas desde que éramos un par de crías. Bueno, pues antes de nuestro último combate quedamos en que la ganadora podría pedirle lo que quisiera a la perdedora. Cualquier favor. Una cosa lleva a la otra y... El resumen que ahora le echo una mano con el gimnasio entre clase y clase. Al menos es una excusa perfecta para ejercitar los músculos. Las instrucciones de este ejercicio son un buen comido. No te preocupes. Presta atención a los movimientos e imítalos. ¿Vale? Es lo único que tienes que hacer. Comenzamos entonces el examen de gimnasio. Vamos a exprimir al máximo tus emociones. Venga, a hacer ejercicio. Gnasio. No sé qué tengo que hacer. ¿Hola? ¿Funciona? Buah, qué lento, tío. Tengo que mover, pero cuando me digan, ¿no? Vale. ¿En serio? No entiendo esto. Qué mierda de minijuego, ¿no? Bueno, es como si fuese un simondicio, pero es muy lento. No entiendo esto. Se acabó. Oye, te ha quedado de 10. Tienes una cara tan expresiva que me ha sacado una sonrisa y todo. ¿Qué te ha parecido el calentamiento? Porque ahora tengo que hacer trabajar a todos esos músculos con un combate. No te quedes ahí parado. Como en un combate normal. Quiero verte mover el esqueleto. Entrenadora. Vale. Moniquita. Mi auscarada. Aparte un poco Grumping y el resto. No voy a ser que os debilite. ¿Vale? Venga, fuera. Me voy a pasar esto con la gorra, con mi auscarada. Pero descarado. Porque al final voy sobre leveleado. Es muy fácil si quieres en este juego levelear. Porque al final te pones a capturar y es que es una salvajada, tío. Y con lo de enviar los Pokémon en automático es que es una burrada. Te das a la vez, reenvías y a tomar vientos, tío. Es súper sencillo. Así que nada. Tus Pokémon y tú sí que sabéis mover bien el esqueleto. 6.000 PokéDolaris. 6.020. Buen trabajo. No sé quién está más motivado. Si tus Pokémon o tus músculos. No me digas que empiezan a fallarte las fuerzas. Tranquilo, que cada vez quedan menos. A por la segunda fase del ejercicio. Vamos. Ay, ay, ay. ¿Qué es otra de estas? Será más rápido ya, claro. No han cambiado. Sonríe. Derecha. Enfadao. 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 Ay, qué tontería más grande No quiero fallar, pero... ¿Y si fallo, qué pasa? El suspenden por darle uno mal No quiero repetirlo A ver, está bien, pero... No sé No sé yo, no sé yo esto Y tendré que enfrentarme con cada uno de los... Estos Vale, me tengo que enfrentar al viejo Que no decaiga Isidro, encantado de conocerte Grumping Lo tengo ya, creo Medicham Seguimos luchando No sé si Fluet ya evoluciona Medicham Carantoña Tipo lucha Vamos Vamos Indede Indede No me da el cuerpo para enfrentarme a jóvenes como tú Estoy dando el estirón 6020 también Buena cantidad de esto Con esto termina Buen ejercicio Felicidades Vale Pues pensé que... Habría un tercero Una tercera rondita No sé dónde será la liga Pokémon Porque la verdad Mira, este no lo tengo Como me he imaginado que de noche saldrían nuevos Pokémon Digo Voy aquí Antes de ir al gimnasio Uno Dos Tres Atrapa Vin Vanete Qué simpático eres Qué simpático eres Nuevo registro en Apokedex Y voy bastante bien en Apokedex ¿Te imaginas que voy por el 299 y es el número 299? Sería brutal Vamos a ver Doscientos sesenta y tres Creo que voy bastante bien Un Amigobol Por la cara Un Amigobol Que no sirve para A ver Por aquí No hay ni objetos Ah Lo que decía yo Lo que seguro Es que no hay Pokémon O hay macho El que no captura El que no captura al final fue el Fidou Este Laican Rock Vamos a matarte El Fidou Este Vamos a coger este objeto Que dobi antes Se han metido los Fidou No me lo puedo creer Por ir a por el objeto Perdí a los Fidou Al spawn este Lo cargarían Lo cargarían Cago en la mar Bueno Ese Será más o menos común Ya tengo la prueba No creo que sea muy difícil De evolucionar Así que Pues nada Vamos al gimnasio ¿Qué va siendo ahora? ¿No? Vamos a guardar Vamos allá Acompáñame a la arena Yo te acompaño A donde me digas Señora A ver Y tengo que quitar esto 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 no Y tienes razón Vale Yo me encargo de todo No te preocupes Prefiero Que el eslogan Sea algo más sencillo Belleza al natural Por ejemplo Ya que sí Y si puedes ir Encargando El nuevo tono De sombra de ojos Me haríais un favor Bueno Nos ponen como estúpidos Aquí en España Gracias Te debo No hablamos luego ¿Vale? Me están esperando Señora presumida Ojito Ahora cariño Encantada Soy Tuli La líder del gimnasio Pero bueno Eso es algo Que hago en mi tiempo libre En realidad soy maquilladora profesional Kendrita me ha hablado muy bien de ti ¿Sabes? Dije que eres un maquinar Pero se le he olvidado mencionar lo mono que eres Querido aspirante Jijiji Quería Sería Que el ejercicio diseñado especialmente por Mua Ha sacado a relucir tu belleza interior Porque está radiante Y veo que tú también sabes mantener acicalados a tus Pokémon Tienes buen ojo para la estética Las personas debemos cuidarnos Cuidarnos solo nuestra imagen Sino también la de nuestros Pokémon Los cosméticos pueden transformar a cualquiera Máscara de pestañas Algo de colorete Iguala El maquillaje es pura magia Voy a dejar otros Pokémoncitos más guapos que nunca Ya lo verás Parecidas Máscara Vale ¿Qué truco podría? 44 Bajo un brillo Porque ya lo tengo Ya me dice Pero bueno Ya sabía Por un momento dudé Si también era siniestro Psíquico siniestro Pero bueno Cardevoir Es tipo Hada Cardevoir Sago a este Cardevoir No me ha salido para capturar Creo Tengo a Galade Pero no A este registrado La sombra No me vamos a cambiar Acepto Acepto Voy a hacer Tumbo 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 A ver Bostezo Antes de que me lo haríe Mi maquillaje mágico Te va a cubrir Hasta el último paro De esa carita Psíquico Y ahora que no es solo Psíquico Te da La bola sombra Chao Chao Bacalao La líder de Aginashia Tuli Pierde La fuerza De la que hace Esgaran En combate Tiene un Genesecua Genesecua Que se asemeja A la magia A la magia 8100 Perfecto Has ganado El combate Tu belleza Ha estado A la altura De la mía ¿Quién lo habría pensado? Es increíble Cariño Has estado Divino Me encantaría Convertirte En mi protegido Antes de que Logres dar El salto Al estrellador Un día Aunque por el momento Debería centrarme En seguir Mejorándome A mi misma Y a nadie más Enhorabona Aquí tienes Tu medalla De gimnasio Acompáñame En mi mejor pose Pues nada Ahora que has conseguido Todas las medallas De gimnasio Te resultará más fácil Capturar a cualquier Pokémon Y lo mejor Es que te harán Lo que pidas Sin rechistar Un truquito Para dominar Este movimiento Es trabajar a fondo En los abdominales Psíquico Vale Ah y que no se te ocurra Colgar nuestra foto De recuerdo En tus redes sociales ¿Lo prometes? Mírame He sudado tanto Durante el combate Que se me ha corrido Un pelín el maquillaje Siento tener que dejarte Aquí colgado Cariño Pero mi piel Pida gritos Retoques Antes de la próxima cita Ya hablamos otro día ¿Vale? Mucho no ha sudado Te he matado enseguida Ahora me dirán ¿Dónde está la liga Pokémon? La verdad es que no he visto Ninguna zona Toma Lo has conseguido Milu Qué bien Aunque antes He dicho Que estaba segura De que ganarías En realidad Era un buen Ojo de nervios Tal y como Preveía Ha sido un combate De calidad Excelente Milu Ahora Ya has superado A todos los gimnasios Que eres genial Eso quiere decir Que sí Es así Ha reunido Las ocho medallas De gimnasio Ahora cuentas Con permiso Para afrontar La liga Pokémon Y superar el examen Obtendrás El rango de campeón Igual que hizo Tu amiga Mencía Espero pues Que aceptes presentarte Al examen Del campeonato De la liga Pokémon Vale Y eso ¿Dónde está? Ya está Tardando en conseguirlo Así que echaremos Mogollón de combates Juntos Campeón Contra campeona Mientras tú Estás Ocupado Con la liga Pokémon Yo revisaré Con ciencia Los movimientos De mis Pokémon Para idear La mejor estrategia posible Bueno Suerte Yo también La voy a necesitar Pero ¿Dónde es esto? Me resulta extraño Verla Así de Alborozada Pero Supongo que será Para ti Supongo que para ti Será algo normal ¿Cierto? Y a gracia felicidad Por haber encontrado Un buen amigo Con quien poder Calibrar su talento Competir Con un adversario A la altura Te puede permitir Alcanzar Una excelencia Nunca vista Yo también Espero que Con ganas La llegada De ese momento Culminante Estaré esperando Al norte De La ciudad Meseta A ver Este Pokémon No lo tengo Aquí Vale 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 Y para llegar ahí Bueno Ahora me las veré Ok 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 Vamos a salir De aquí Vamos a guardar Y detrás A ver Si pones en esta zona Tiene que estar Por aquí Pero no veo Ni uno Porque estos son Murcrows Meditate Esto Ya no lo ponen Tío No lo veo Voy a ir a la cueva Antes de cortar Por aquí Ah Mierda Mira ahí Hay un Fidou Para este Mejor que sobre Que no le falte Creo que ya lo tengo Pero bueno Este Captúrate a la primera Amigo Ah no Este es Dunchboom Dunchboom No tío No Vete a la mierda Rugido Lo mato de una ¿No? No lo he matado Uno Golpe crítico Vente conmigo Por dios Uno Dos Tres Bien 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 Capturado Es Ada Este perrete Es Ada Pensé que tendría Algún Tal Mira Hay un Hay un Raichu Que te la ha cristalizado No me acuerdo Donde lo vi Vale No se donde lo vi Bueno En el mapa No me acuerdo Donde Pero se que lo vi En una islita Estaba precisamente Con Carlos Y tal Creo que no está Muy lejos De aquí Voy a ir ahora Claramente ¿Este cuál era? No Leo tipo agua No me interesa No veo Ningún Pokémon Me voy a meter Aquí dentro Aquí creo que me faltaban Unos cuantos Y unos cuantos Entrenadores Por enfrentarme Doctrio Selgon Ya tengo a Salamence Pero bueno Me despido De vosotros Por este capitulito Y voy a continuar Yo por mi cuenta Matando Pokémoncitos Y capturando Hasta la próxima